El Fortnite está más muerto que la cancha de VL Oh, me suena a cenar Uhhh, ¿Esa es cinemática? Un poquito laggeada Y ahora ustedes luchan por la suya Tengan fe Cumplan su deber Y dejen que la luna los guíe Hay que tener fe, juego Pero el horto negro Acá hay ni un fuego amigo, así que está jodido el fuego Uh, se lo comiste No se, tenes 200 de vida acá No se que no Te acompaño negro Uy, hay un negro acá Como que no tiene ninguna banda Como que sos un negro, ¿no? 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 Está bueno este modo, Alejo Está bueno este modo, Alejo Los devotos capturaron un altar Los poseídos han encendido una llama Toma Toma Si no apuntaron Los altares se desplazan en 30 segundos Ah, es esto que puede subir por las trampillas Toma 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 Uy Vale que me cago quemando Uh, Tomás Para el gordo negro ¿Tenés gente? No, no, capturé a A No, ahora te pregunté Juega de puta Como poronga se lo baja Subiendo Ah, su cheto se le puché a tu madre Trae esto negro No Tom Uh, lo volé Vuelo el pobre Otra va, tengo que ir a estallar Ya no lo mataron Ah, nada que vi Uh, te violaron ¿Por qué no me carga? La escucha de tu madre ¿Cómo que no te carga? Se me trabo Se me trabo Uy, boludo Me costó una banda Eh, se me trabo Una llama ¿Me escuchan? Hola, 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 hola ¿Me escuchan? Hola, 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 hola Se salió Puta que te parió Puta que te parió Puta que te parió Yo los guiaré Los poseídos han capturado un altar Me deja aquí en la cuenta Chau ¿Te quieren morir? Puta que te parió Joder, boludo Tengo más duro aquí, chaval Los poseídos han capturado un altar No ¿Estás comido? No ¿Y vos qué estabas acá comido? En el menú Qué grito de hambre ¿Qué pasa? Yo tengo un muy malo Tengo un espiro en la eternidad Tienen cinco minutos Se va al ordo que yo esto es una de grabacion que ahí estas peor que yo por donde se sube fueron un cop boludo pero los copos no son como antes los poseidos tienen una llama bautista uy boludo pero hermano empezamos de nuevo al fin te moriste hijo de puta ah te fuiste a la sesion te fuiste a la sesion listo cochate alejo cochate alejo alejo te vas a poder descargar fifa despues de 30 años a quien lo robó loco como porque van a meter por la el mes de mayo fifa 22 gratis o plus sii esta confirmado ya ya se filtró esta confirmado este 3 de juego este chabon la otra vez tiró la del mes de marzo y le pegó igual que billas descargo jejeje jejeje jajajajajaj jajajajajaj y poco alejo cuando sería un fifa bolivarejo se va de cara a hacer falde y sacar tarjeta roja nada más vamos a trolear cerró el lorto negro y un hit negro, le voy a llamar a la puta de micha uuuuy empiezan a ser un gallito porque es una puta micha como? !!!! mmmm ¿vale es justo vio? no te cargavo amigo, me está jodiendo o no te quiero venir hijo de puta una llama está en manos de los devotos los poseídos custodian una llama así que por eso me voy a grabar hay la versión de gta chale en turismo Los poseídos están haciendo... Los poseídos lo controlan todo. Lo controlan todo. Vamos a ver el lorto negro. ¡Vamos! ¡Los poseídos lo controlan todo! ¡Lo controlan todo! ¡Vamos! 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 Chuy, pibe, ¿cuándo te fuiste a la sesión? ¿Pero vos sos pelotudo? No. Vos te lo estoy preguntando, hermano. ¡Hace media hora te dije! ¡Se me salió! Ah, arrancó cuento. Tengo explosivo y tengo esta que es... Flash. ¡Vamos! Los abortos tienen el favor divino. Los poseídos consiguen una llama. Nooo me hizo pija, boludo. Los poseídos lo controlan todo. No veas man No me lloro Te desculiono de nenhuma manera Estoy atras, dúared Hay un Egro Observal golpe, doğru, enfermo leftover pos regresos Tantos reprones este juego Me mataste Sale campear Los altares se desplazan en 30 segundos Los devotos controlan una llama Los poseídos han encendido una llama Y se rey el negro Los devotos capturaron un altar Está capturando, está capturando Ay, ay, ay Los poseídos capturaron un altar Los altares se desplazaron Yo los lloré Yo los lloré Yo los lloré Los conseguidos tienen un minuto de armas Como que me robaste el king Está raro, el negro capturado Los devotos encendieron un altar Aaaaaa, que puto Así que eso sale que el kunai chota esa Jajajaja, jajajaja, lo he matado Uy Uy Ah, me robaste el kit ¡Ahí viene más! ¡Ahí viene más! Uy, como que soy un terrible ciego Ja, recién te acotó Los devotos han prendido una nueva dama ¿Qué? Por atrás, por atrás, por atrás, te quisieron un concha Los devotos tienen un control absoluto Los poseídos custodian una llama ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo maté? Estoy siendo fija, ahora Andate a cagar Los devotos ¡Calla, negro, enemista! ¡Toma! ¡Ahí viene más! ¡Vamos a volver a la magájín ¡Vamos a volver a la magájín! ¡Vamos a volver a la magájín! ¡Vamos a volver a la magájín! ¡Ahí me culé a uno pero mío de pedo! ¡Fij까지, madre ¡No tenemos una magájín! Ehh amigo todos me pegan con el cunai de poronga ese Sin apuntar pibe Pero dejen de secar Vete Ahí voy 30 segundos prepárense para reclamar los altares La diosa Sol favorece Los altares cambian 10 segundos Una batalla encienda, enciendan los altares Ah amigo, trío, me mataron Los devotos controlan una llama Los poseídos tienen una llama ¿Qué amigos? Si lucí Los poseídos consiguen una llama Ay dios Una llama está en manos Puta Vale mierda dentro 30 segundos antes de que cambien Los poseídos capturaron un altar Los devotos han prendido una nueva Los devotos controlan las llamas Anatta que hagan Los poseídos han capturado un altar Empezamos de nuevo Empezamos de nuevo Uhhh acá se ve una cara tío Arriba, 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 arriba Los devotos encendieron un altar Que gusta doble Los dos capturaron un altar Voy arriba, voy arriba Me caguen bien a tiro Quiero morir ¿Qué? Con él me caguen bien a tiro Lo esperado Lo esperado ¡Vamos! El reto Los tejidos encendieron una llama Alright Mira Un Now ¡P**o! Estoy corriendo Awww mi**a Me activa boludo, no se que hacen todos abajo Awww, por un punto armada La tormenta oscurece al sol Lo oscure a todo, boludo 19 puntos ¿Vale estás? Ale 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 this cool ah- puedes subir por la trampilla no se puede. no se puede matar ah no por as- ayy! vete quien es cobrina que estoy subiendo Cerro el hortonero, y nadie aca Que hace la habilidad boludo, no entiendo nada El R1 es un cunado explosivo Y el de la izquierda tiras gas Sentate pibe Capturando Sentate pibe Ah, tengo uno solo La puta de tu abuela Che boludo, yo le metí una puñalada al coso ese Que cosa? En B, le metí una puñalada Al circulito Ah Se apago La primera matada en una Uy Pasa, pasa, pasa Como que un día Si te debía Uy, en jamponeo, boludo Ech Sentate pibe Sentate pibe Sentate pibe No hay una puñalada al ser Y curarse no No, no Los poseídos custodian una llama Ayy, no los mate de orto el negro este Los objetivos se mueven Los devotos encendieron un altar ¿Qué fue el escafacito? Los altanes esperan que los reclamen ¿Qué hace el celulo? Nada Nada Uy, toma 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 Hulk ¿Qué? Sí Sí, cambian de lugar Cada cierto tiempo Uh, le metí una escopeta al compañero No hay fuego a mí Pero loco Ojo de la gran puta Los poseídos consiguen una llama La puta de tu abuela, entro ahí una hatcha arriba Y me engana la escopetazo de dos chabones Cuidado hijo, cuidado, cuido, cuido, cuido... Sali de ahí, sali de ahí hijo Se lo cago, que estas... Matelo, matelo Aaaaaah Todos tenemos la misma escopeta Eeeh, podes cambiarlo Seguro que no lo hicieron Sentate Toma Los poseídos han capturado un ataque Capturando a él Los poseídos lo controlan todo ¡Bue! ¿Te sientes en un escopitazo eso, boludo? Y a 200 de vida encima Toma Sentate, pibe Ah, que horto Los altares se moverán en 10 Dale, le metí como tres escopitazos Arriba Ah, no, no, caminando al lugar Sí, caminando al lugar Allí Con el kunai ese que se lanza Con el L1 Sí, puedes tirárselo a los chabones, los mata de una Sí Uy Tiene un flash Los enemigos Sí, hay flash Hay el stun de Nomad, viste ¿Cuándo es que te derriba? La habilidad esa No se muestra No se descontrolen las llamas De cabo No le puedo encontrar una escopitazo al compañero No No hay fuego Joder, pudiera Joder, puta Tengo tres negros Tengo Tres negros ¿Cómo? Tengo tres negros Ay Los devotos controlan una llama Los moseídos custodian una llama Una llama está en manos de los devotos Los moseídos han encendido una llama Voy a capturar F Los moseídos tienen el control total Los altares cambian 10 segundos 10 segundos No AAAAAAA Uu Nasa Tengo un culazo Quien te muero Uff Una captura, 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 captura Lo violaron a tiro ese Quien te muero Uy que? Para pelotudo Para O que? Quien te muero? Ah mierda Dos poseídos consiguen una llama Verdad andate cagar DAAAAMIGO ME TIRO DE UN CUNAI Dale, dejate joder Los poseídos capturaron una llama TACA GUENA Uu Agarre que la bala Agüurchasso Agüuchuchazo Agüuchuchazo Uy Me c**ieron de una menea UUGH Jajajajajajajajaja La pide la de la señora de una? No me cae, no me cae, no me cae No se enteran de ojete Que suban las carreritas, que suban las carreritas 30 segundos antes de que cambien los altares Un chabon me quedo viendo Los devotos encendieron una llama Un chabon Un chabon 10 segundos y cambien los altares Uh, lo rebajaron Vamos Honra para quienes vencieron Los devotos tienen el favor divino Un tenedor Paramos Soy el Lord of Mufa